Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua consecuente con el lema de que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la defensa civil, el 27 de noviembre de 2020, en coordinación con instituciones del Estado, realizaron jornada de desinfección en espacios públicos abiertos contra la COVID-19 en el municipio de Managua, en cumplimiento con lo ordenado por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, se roció con peróxido de hidrógeno 5 objetivos, desinfectando un área total de 125.822 metros cuadrados, y se beneficiaron a más de 27.800 personas. Participaron tres destacamentos militares, con 240 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y Perrescate, Comandante William Ramírez Solórzano, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, y la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, con siete carros especiales, diez carros de carga y ocho carros ligeros. Durante la jornada, se desinfectaron los siguientes lugares. Hospital Berta Calderón Roque, Hospital Occidental de Managua Dr. Fernando Vélez Pais, Hospital Infantil Manual de Jesús Rivera La Mascota, Dirección General de Ingresos, Dirección General de Aduanas, seis tramos de vía de acceso a hospitales e instituciones, tres paradas de buses. Me parece que es una medida súper buena que está haciendo. Eso nos brinda más confianza y seguridad. A nosotros, como pacientes, como institución del Ejército, pues también nos sentimos protegidos por ustedes. Se le agradezco al Ejército de Nicaragua por andar realizando esta gran jornada de desinfección para evitar la propagación del virus. Es súper increíble, pues, que el Ejército esté apoyando siempre esto. Felicidades para el Ejército, de todo corazón. De esta manera, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen con las medidas de protección y prevención contra la COVID-19. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.